El lenguaje como semiótica social, la interpretación social del lenguaje y del significado. Este es un libro donde se recopilan varios textos escritos por Michael Holliday. Una de las razones por las cuales me llamó la atención y quise leerlo es porque está por el término semiótica. Quería saber en qué sentido se está entendiendo la semiótica y más cuando se relaciona con el lenguaje. Creí que el término semiótica trataba conceptos actuales. No obstante, lo primero que se aclara en el libro es que es una recopilación de ensayos que fueron escritos entre 1972 y 1976. Este detalle hizo de que me llamara mucho más la atención el saber cuál es el sentido en que se está entendiendo el término semiótica. Cabe aclarar que Holliday nació en Inglaterra en 1925, fue profesor emérito de lingüística en la Universidad de Sydney y murió el 15 de abril de 2018. Mi intención con este video es compartir con ustedes la lectura que voy a hacer del libro e invitarlos a discutir sobre los elementos teóricos que trabaja Holliday en su propuesta teórica. Este video tiene un carácter introductorio y en él voy a indicar el primer ensayo, la primera parte del ensayo en lenguaje como semiótica social. Voy a indicar la estructura de este primer escrito y tocar e indicar las ideas que se trabajan en la postura teórica de Holliday. Entonces, compartiré con ustedes esta estructura e indicaré cuáles son las ideas que comienza a tratar en este ensayo Holliday para darnos a conocer los fundamentos teóricos de lo que él llama la función social del lenguaje o lo que indica en el título, cómo está atendiendo el lenguaje y qué está atendiendo por el hombre social. Pues bien, la primera parte del lenguaje y el hombre social está dividido en seis partes. Primero, el lenguaje y el medio. Las perspectivas inter e intraorgánicas. El enfoque funcional de la lengua y del desarrollo del lenguaje. El lenguaje y estructura social. Lenguaje y situación. Y por último, el registro. Los tópicos que trata en el lenguaje y el medio social son los siguientes. Primero hace una diferencia entre el medio social y físico. Después habla de la función del lenguaje y de la lengua. Continúa con una diferenciación importante que él da a entender con lo que llama estudios inter e intraorgánicos. Interorganismos. Y, por último, habla de la naturaleza de los estudios lingüísticos como tal. En la siguiente sesión, él profundiza sobre las perspectivas inter e intraorgánicas. Lo que hace Holliday es explicar cómo estos estudios están relacionados con un carácter individual y grupal de la sociedad. pone como centro la lengua y dice que ese carácter individual es el estudio de la lengua como conocimiento, es decir, cómo nos apropiamos de la lengua. Y la lengua como comportamiento es visto desde lo grupal y pone el énfasis en la interacción. Hace la explicación desde los dos puntos de vista, no obstante, termina diciendo lo siguiente. El lenguaje y el hombre social significa la lengua como función de todo el hombre. Por lo tanto, el lenguaje del hombre a hombre entre organismos o el lenguaje como comportamiento humano. Aquí da la razón del título, el lenguaje y el hombre social, donde él dice que el lenguaje y el hombre social, como tal, une esta relación entre la lengua como conocimiento y la lengua como comportamiento. En el siguiente apartado, un enfoque funcional de la lengua y del desarrollo del lenguaje, trata críticamente dos enfoques anteriores para proponer su enfoque funcional. Primero entonces habla del enfoque nativista, el enfoque ambientalista y el enfoque funcional. En el siguiente apartado, lenguaje y estructura social, hay varias ideas que comienzan a fundamentar la postura teórica del enfoque funcional. Entonces, por ejemplo, habla del potencial de significado, de las funciones generales del lenguaje, de la capacidad de aprender de una lengua, del medio como cultura, y de las teorías lingüísticas, del fracaso educativo. Y por último, habla de la moda del habla y se ampara o se soporta en Berstein muy enfáticamente, quien de alguna manera también ha trabajado estas funciones, esa función ha hecho investigaciones en términos de la función social del lenguaje. Luego tenemos el lenguaje y situación, en él explica qué es el contexto de situación y cuáles son los tipos de situación. Para finalmente, habla de registro como una forma para entender lo que se ha hecho anteriormente. Entonces habla de lo que ocurre, quienes participan y funciones del lenguaje como aspectos importantes para poder diferenciar los tipos de situación. Habla, en este mismo sentido, relacionado con lo anterior, del campo del discurso, del tenor del discurso y del modo del discurso para poder diferenciar el registro. Primero, explica cómo el dialecto es un aspecto del registro y no dos perspectivas de ver las funciones del lenguaje. Y por último, indica o explica el potencial del significado ligado a las situaciones de uso de la lengua. Pues bien, este es un recorrido por la estructura de la primera parte del ensayo El lenguaje y el hombre social y donde se indican algunos términos que es necesario profundizar. Profundizar para comenzar a entender a lo que hace referencia a Halliday con su propuesta teórica de corte sociolingüística. Si por alguna razón ha tenido que leer este libro, conocer lo que propone Halliday o quiere conocer sobre el aspecto funcional de la lingüística que trata este autor o por cualquier otra razón, lo animo a comentar, a dejar sus preguntas en los comentarios con algunos de los aspectos que se quiera profundizar y esto me servirá para realizar un nuevo video donde pretendo no mostrar esquemáticamente la estructura de los artículos sino que vamos a tratar los contenidos, los puntos esenciales de esta propuesta teórica por ejemplo, profundizar sobre el registro, por ejemplo, el discurso como campo, como tenor, como modo en fin, no sé, digamos, cuál es el punto de interés yo estaré leyendo el libro y tratando de plantear un diálogo con ustedes Bueno, eso es todo, muchas gracias si les ha gustado el video, no dude en dar me gusta Chao Chao